Hola a todos, mi nombre es Israel Wilfredo Díaz Gómez Wildy y esto es modelismo cubano y radiocontrol. Hoy voy a hablarles de mi primer modelo, el yate pilar de Ernest Hemingway. El yate pilar mide 11,86 metros de eslora y 3,65 metros de ancho, o sea manga. Fue hecho en caoba y roble por la Boston Wheeler Brothers de Brooklyn, siguiendo las especies. Se restauró en los astilleros Chuyima en 1986. Mi interés por hacer el modelo creció después de hacer una primera revisión sin encontrar en la web referencias sobre la existencia de un modelo navegable del yate, ni tampoco un kit comercial. Aunque esa tampoco resultaba mi opción, pues aquí en Cuba no contamos con tiendas de hobby. Si lo quería tener, tenía que hacerlo por mí mismo. De esta manera, con muchos deseos, sin apenas recursos y con poca experiencia, decidí poner todo mi empeño en materializar una reproducción lo más fiel posible, con la mayor calidad que pudiera alcanzar. Yo había tomado numerosas fotos del yate pilar desde diferentes ángulos, pero lo primero que se necesita para construir un modelo es el plano. Sin embargo, ni en el Museo Hemingway, ni en los astilleros Chuyima había planos. Quería que mi modelo tuviera 62 centímetros de eslora para que no fuera tan difícil de transportar. Un modelista constructor de barcos estáticos me dio un estimado del tamaño y la madera que podía necesitar. En cedro, una madera cómoda de trabajar. También conseguí varía de color más oscuro que serviría para construir la cabina. En la práctica, la propia necesidad del modelo me iría indicando el grosor y las medidas que debía cortar las planchas, varillas y listones de madera. Un amigo, Vladimir, quien había visto sus trenes, el tractor pala mecánica y otros modelos terrestres, también de construcción artesanal, me recomendó usar un motor ruso de ventilador de auto de 12 volt. El mismo que él había colocado en sus modelos. A la venta en ese momento en una tienda de productos ociosos. Fui a la tienda con tan buena suerte que compré el último que quedaba. Aunque en las ferreterías de La Habana usualmente no había herramientas para trabajos pequeños, había logrado adquirir algunas y otras las había traído del exterior. En lo fundamental contaba con lo imprescindible, cegueta, cuchilla de corte, regla metálica, etc. El bloque de poliespuma, que me serviría de referencia, ya podría obtener la forma de las cuadernas, tomando un alambre y las diferentes siluetas del casco. Hice un dibujo con la vista en planta y una vista lateral del casco y ya tenía las cuadernas, pero no tenía todas las respuestas para hacer el modelo. Cuando se adquiere un kit, contando con la madera cortada, planos y manual de instrucciones, aún se enfrentan dificultades en el montaje del modelo. No tenía nada de eso, pero no me desanimaba en enfrentar este reto. Estudiando trabajo en publicaciones de modelismo naval, me había familiarizado con todo lo requerido para hacer mi primer modelo operativo. El artículo paso a paso de Antonio Alcaraz, publicado en una revista española sobre la construcción del modelo Sentinela, me resultó una valiosa guía de cómo proceder, así como otro artículo de una revista norteamericana, The Part Tickler, sobre la construcción de Orca, el yate de pez, película Haps, conocida en Cuba como tiburón sangriento, donde describe cómo hizo la construcción de su modelo, ese artículo fue de gran ayuda. Aunque los dos difieren de mi modelo en diversos aspectos, sus similitudes me sirvieron como referencia y orientación. Después de construir como primera pieza la rueda de gobierno, comencé por la quilla, le siguió llevar las cuadernas a cartón y después a madera, para continuar con el forrado del casco. Para forrar el casco necesitaba bellos cientos de pequeños clavos para fijar las tracas a las cuadernas, pero los clavos apropiados que un amigo me había hecho llegar del exterior, unos 400 en total, no eran suficientes. Los que había concedido aquí en Cuba eran un poco más gruesos y me partían las tracas. Para poder usarlo tenía que barrenar primero la madera en el lugar del contacto con la cuadernas para que no partieran los listones y quitarle la cabeza a cada clavo, uno por uno. Así este trabajo me resultó un poco pesado, pero mi satisfacción fue muy grande cuando llegué a la última traca, por supuesto. Además de los clavos utilicé para el forrado del casco un pegamento usado en modelismo ferroviario llamado Go, de la firma Walters. Es de uso universal y de base de goma, insoluble en agua y sella muy bien, por eso lo había escogido. Pero no sabía que el problema vendría al llegar el momento de lijar, me tupía la lija de mala manera. Para casi todo el resto del modelo usé una cola blanca hecha en Colombia, que pude adquirir y cianoquileato proporcionado por un amigo, por perdón. Con gran satisfacción llegué al momento de ver totalmente forrado el casco. Entonces a lijar el exterior, primero con lija de grano grueso, después medio, aunque yo quería que se apreciara la textura de la madera. Con el eserrín que había recogido y la cola blanca preparé una mezcla para cubrir todo el interior, especialmente las uniones con las cuadernas, con lo cual aseguraba la impermeabilización. Mientras daba lija por varios días, alternaba la construcción de otros detalles como el timón. Para ello se ha de duro aluminio de una vieja tartarita de hielo, después de darle forma en correspondencia con las fotos que tenía de referencia. Gracias a las piezas de un videojuego de construcción, pude completar todo lo requerido para el timón. La barra que transmite la fuerza al serbo, el brazo del timón lo obtuve de una varilla de sombrilla, doblada ligeramente para evitar que se trancara al girar, tal como había visto en el modelo Orca. Al terminar el lijado exterior y ya seca la mezcla de serrín con cola en el interior, apliqué una capa de dope, impermeabilizante usado en la aviación porque no tenía otro disponible. El siguiente paso fue la pintura, color marfil para el interior, negro y rosado en el exterior, marcando en rojo la línea de flotación. Poco a poco el modelo fue tomando forma, en un principio y mientras yo intentaba encontrar el material que no tenía o la solución más apropiada a cada uno de los detalles que me imponía la construcción, fui haciendo el piso, el techo de la cabina, la silla del pescador y otros detalles. El modelo del casco en poliespuma, la vista lateral y la vista en planta de mi modelo, los trabajos del sentinela y el yate Orca, y mis fotos del yate original fueron consultadas por mí una y otra vez para determinar el paso siguiente, sobre todo hasta lograr la solución de las partes desmontables. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!